tan bonito como este y sobre todo que puedas tú aportar esos valores que siempre has tenido pero que en su momento quizá yo creo que a todos nos ha pasado no convives con alguien muy poco cuando realmente en el fondo tiene un gran corazón y me encontré un gran tosoro en ti de verdad muchísimas gracias y este y te agradezco que estés aquí gracias a todos los conectados bueno vamos a empezar voy a empezar a compartir mi pantalla para que hoy vamos a trabajar algo muy muy importante seguramente te ha pasado o te ha se te ha hecho uno también compartido pantalla te ha pasado en algún momento esta parte de cuando ya encuentras el botón rojo no estamos en este proceso de que ya encuentras el botón rojo y ahí está talleres de básicos propuesta de valor yo entiendo que se ve perfecto y se escucha bien entonces te platicaba seguramente ha pasado ya encontrar el botón rojo con las personas con los prospectos y a veces tener ganas ya no de compartir tu negocio o tu proyecto y a veces no encuentras como el hilo tal cual la verdad habrá en el fondo honestamente no requerimos un speech ni nada es realmente es compartir de acuerdo es compartir la idea aquí es compartir porque básicamente de eso nos dedicamos pero toma mucho más fuerza si le llamamos o más bien si le damos una propuesta que conlleve un contenido mucho más comprometido y en cual haya no esta nueva este compromiso tuyo también a la hora de invitar te voy a dar varios ejemplos de acuerdo para que justamente lo podamos entender un primer ejemplo que te voy a hacer y espero que se entienda vamos a hacer este ejemplo imagínense que tú estás en un puerto no sé fuiste al puerto de la cruz fuiste puerto de puerto progreso de amérida fuiste a no sé a cancún estás en algún puerto de oaxaca o de basatlán no sé y estás ahí en la orilla en el balcón balcón se llama no estás ahí donde están la salida de los puertos un sal embarcaje y hay dos embarcaciones igualitas no dos vamos a dar ejemplo dos yates igualitos bonitos bien padres y el primero se te acerca y te dice oye pues este te invito a mi viaje la verdad no sé a dónde vamos a parar no sé a dónde vamos a llegar hay un micrófono abierto por ahí si me ayudan varios micrófonos abiertos si me ayudan por fin por el momento a cerrarlos cuando se quise aquí en un segundo en un segundo vamos a cerrar esto aquí antes de empezar porque no quiero empezar antes te decía pero de ahora sí ya continuamos te dice el primer barco la primera embarcación te dice que súbete a mi viaje súbete a mi vamos a ver a dónde vamos a ver no sé a dónde vamos a ir este híjole y tampoco sé bien cómo manejar esto pero aún así te invito no o sea súbele a ver cómo nos va ese primer viaje no está padre es un yate bonito y todo no pero resulta que el capitán pues no sabe bien incluso si hay una tormenta pues no sé y luego que está otro capitán no en el siguiente barco que es igualito por cierto te dice no mira súbete a mi barco la verdad yo te propongo que nos vayamos juntos tengo este destino vamos a ir a las islas bahamas va a haber una tormenta pero no te preocupes porque yo siempre voy a estar contigo y vamos a trabajar a que juntos lo aprendas también a manejar porque sé que si te enseño manejar lo vamos a llegar va a haber amaneceres maravillosos también va a haber tormentas pero mi compromiso es llegar a ese lugar junto contigo no así juntos llegamos a cuál te subes no lo sé tú dime el barco es el mismo eh el barco es el mismo y muchas veces pasa al inicio justamente cuando recién empezamos o cuando no entendemos un poco la industria no las pasamos promoviendo el barco sin promover al capitán de acuerdo no las pasamos promoviendo algo más no y a veces nos pasa me ha pasado también mucho al principio me pasaba de repente hablar más no de no no está mal incluso promover el producto o el negocio lo cual está bien pero a veces eh involucrarse de procesos muchísimo mejor no es como escuchar lo siguiente y me siento otro ejemplo otro ejemplo seguramente tú ya notaste la diferencia una invitación es te invito a que le entres a ver cómo te va a te propongo que trabajemos juntos por eso se llama propuesta de valor donde ahora me involucro en el proceso yo estoy en el proceso de acuerdo y quiero que notes porque seguramente te ha pasado y si tú estás en esta industria de forma profesional eh de forma entrega y sobre todo de forma consciente y de forma coherente y sobre todo eh responsable porque también implica una responsabilidad en muchas personas en la industria eh y yo me he encontrado con mucha gente en la industria eh que de repente me hablan de su empresa pero me hablan de su empresa y no me hablan de ellos de acuerdo o sea me dicen oye mira mi empresa bonita padrísimo productos la verdad son mejores que los tuyos no sé qué todo un chorón y que que quiere ser mareador pero no lo es no y evidentemente el cacho dices bueno pues esta persona me habla mucho de la de la compañía de los productos pero no me habla de él y cuando no me hablas de ti definitivamente bye estás cortado de mi círculo automáticamente porque no sé con quién me voy a asociar entonces pues no y además no lo voy a hacer de hecho yo de entrada no haría otro otro negocio de mercadero si no es con la compañía usana entonces lo que quiero explicar es que es bien importante compartir lo que nosotros proponemos a las personas de acuerdo otro ejemplo imagínate que este ese ejemplo muy simple cuando estamos en la prospección no que una persona llegue y te diga oye imagínate que vas en el parque y te encuentras del otro lado alguien como que te gusta dices bueno pero de volada se te acerca y te dice oye qué crees vamos a darnos unos besos no y tú dices no espérate cómo crees no es diferente a que se acerque oye cómo te llamas vamos a un café oye qué padre no el cine el cauda comida hacer todo un proceso diferente y bueno quizá pues ya pasa otra cosa no se llama prospección estamos de acuerdo también pasa con la propuesta de valor o sea cuando tú estás acerca a hacer acercando a la persona y le dices oye mira te invito a mi negocio este así 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 eso es invitar al negocio pero y dime de ti qué va a pasar se me explico la propuesta de valor es justamente qué es de ti lo importante vamos a empezar esa primera parte quiero que estés listo y vamos a hacer más adelante en unos minutos un ejercicio pero antes quiero explicarte un concepto importante vamos a pasar de darle una estructura fuerte que se llama el por qué yo no en lo que tú estás viviendo identificado con el cómo se llama el botón rojo que está viviendo la otra persona por ejemplo si si la persona está buscando un ingreso adicional se está buscando un proyecto adicional a lo que hace pues probablemente túnel porque yo en este pequeño lapso de historia que contiene unos cuatro elementos que otra voy a hablarte de ti o de esos elementos vas a involucrar la razón del por cual justamente tú estás haciendo eso por ejemplo el cómo estabas no como cómo es que cómo es que te encontrabas qué es lo que no te gustaba o qué es lo que te tenías que resolver no qué fue lo que encontraste el punto número tres y parte de tu visión del proyecto de acuerdo entonces yo te voy a invitar que hoy armes esa historia si no la tienes árbala hoy arma ese por qué yo de acuerdo pueden ser tres líneas pueden ser dos líneas te voy a dar un ejemplo de acuerdo con el ejemplo siempre me entiendo muchísimo mejor oye como sabrás mira pues hoy he sido profesor de muchos años me gusta mucho la parte científica adoro esa parte pero también me encontraba en una situación parecida a la tuya ese es el punto dos verdad cómo estaba el punto uno y la verdad no me gustaba es tenerlo así me preocupaba y justo por eso empecé a desarrollar un negocio en el cual encontré una alternativa que me está ayudando a ver un panorama muchísimo más amplio hoy en día de verdad veo un gran potencial en trabajar esa parte no ahí contaste tu historia en qué será tres líneas cuatro líneas de un cuaderno literalmente es súper cortito pero concreto no otro ejemplo imagina que estaba buscando salud la persona oye pues cómo sabrá y como tú me conoces de hace años amigo me he dedicado a la academia me gusta mucho esa parte pero la verdad encontré que no me estaba cuidando no la verdad mi salud y eso no me gustaba decidí justamente abrirme el tema de salud porque sabía que si no lo hacía pues al futuro podría ser algo muy complicado no hoy en día mi visión es completamente diferente me veo viviendo hasta los 100 años saludable caminando hasta los 98 de verdad o sea literal o hasta los 100 no no porque no obviamente me veo saludable entonces si me explico o sea realmente esta pequeña diferencia hace donde hablas de ti hablas de que tú también tenías esa necesidad de acuerdo entonces escribe tú porque yo si puedes hacerlo me parecerá excelente yo te recomiendo que lo escribas escribas porque porque yo en cuatro líneas y entre más fácil lo puedas compartir lo más fácil lo puedas armar en tu cabeza es muchísimo más fácil porque te decía al principio no necesitamos un speech pero al principio necesitamos una guía al principio si necesitamos una guía yo te recomiendo que no hagas speech pero si tienes una guía de lo que vas a ir compartiendo más o menos el camino pues tú vas armando tu historia verdad luego vamos a armar el por qué yo digo el por qué nosotros perdón el por qué tú y luego el por qué nosotros primero por el primero el por qué tú pero me regreso un poquito porque yo tiene cuatro elementos ya tengo la parte de la historia como estaba que lo que nos gustaba como estaba que fue lo que encontré y mi visión hacia adelante luego el por qué tú el por qué tú es la parte de la edificación a la persona donde tú estás justamente dando el siguiente paso y viéndolo a él te acuerdo o a ella o en el caso de la llamada pues lo estás dirigiendo a la persona el por qué tú pasa por oye te lo comparto a ti porque tú eres una gran persona tienes valores me gusta como eres eres una gran líder eres una gran persona muy trabajadora muy comprometida los valores que tú creas que tiene la persona no te tienes que inventar alguno de acuerdo no 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 hayas inventar el de y veo que vuelas y tus pudes huelen bonito o sea nada que bueno son chistes pues pero nada que todo que sea real pues no hoy me gusta que eres súper serio súper analítico eres muy responsable eso es el por qué tú te lo comparto a ti porque eres así 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 y puede ser una gran alternativa para ti puede ser una opción económica para ti puede ser una opción de salud para ti puede ser una opción de negocios para ti puede ser una opción de ingreso adicional para ti puede ser una opción de una actividad económica diferente para ti adicionalmente a lo que has o sea formas de compartirlo hay muchos porque dice que no hay un speech utiliza la que se te acomode con esta directriz si me clico o sea si es importante dar la directriz entonces ya pasamos por qué de por qué yo vamos a armar la historia y ahorita vamos a hacer un ejercicio del por qué yo no te preocupes va entonces y el por qué tú por qué nosotros el por qué nosotros es este lazo trabajado mutuo que dentro de nuestra propuesta de valor si es importante porque como recordarás la historia del barco vamos a hacer la historia del barco recordarás que la historia del barco te dije y vamos a viajar juntos y te voy a enseñar a operar el barco no y además vamos a llegar juntos a ese lugar vamos a llegar juntos a ese viaje y mi compromiso es estar contigo ese es el por qué nosotros de acuerdo o sea nosotros podemos hacer algo de algo más podemos hacer algo juntos podemos entre tú y yo con tus talentos y mis talentos podemos trabajar en uno eso es una propuesta de esta última parte para mí es la propuesta seria de negocios es ver un gran potencial de tra para trabajar juntos es una opción me encantará que trabajemos juntos otra opción me encantará que seas mi socio es una opción me encantará que tú y yo desarrolles proyectos por ejemplo yo utilizo mucho a veces la parte de de justamente encontrar en alguien cuando yo conozco a alguien y digo oye esta persona me encanta como es me encanta su forma de pensar me encanta si le digo y me encantará que trabajemos juntos porque de verdad me gusta como es y si sé que me puede aportar y que yo le puedo aportar entonces es un trabajo mutuo si me explico no es te invito entre a ver cómo te va hay una 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 un mundo de diferencia entonces bueno el primer ejercicio que vamos a armar hoy y ese es el primer ejercicio de acuerdo es justamente esto porque yo porque tú porque nosotros ajá entonces lo que vamos a hacer es justamente una persona que la vamos a un grupito de dos personas si tú puedes abrir tu micrófono es cuando hagamos las alas perfecto si no no te preocupes no hay problema pero si lo puedes hacer me queda excelente y espero que tengas en tu cuaderno un poquito la historia porque yo vamos a repasar ahorita no te preocupes para que tengas claro en la parte porque yo porque tú porque nosotros de acuerdo primera parte porque yo recordarás que es justamente es contar un poquito tu historia en en elementos rápidos elementos concretos como a recordarás que soy ingeniero la verdad me ha gustado mucho esa parte pero al mismo tiempo me encontraba en esa acción no quería resolverlo económicamente hablando y decidí empezar un proyecto de negocio hoy en día de verdad veo una súper opción en lo que desarrollo y te lo comparto a ti porque eres una persona con valores trabajadora honesta y además me encanta cómo eres puede ser una opción económica para ti y veo un gran potencial en que tú y yo desarrollamos este negocio me encantará que seas mi socia o socio me encantará que tú que tú y yo trabajemos juntos fíjate en ese momento yo creo que me tarde que serán 10 segundos 15 segundos en contar porque yo porque tú porque nosotros pero necesitas involucrarte del proceso por eso es porque yo y porque tú y porque nosotros porque te involucra ese proceso de acuerdo vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a armar salas espero que ahorita voy a dejar voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente vamos a ver vamos a salirnos listo perfecto excelente muy bien qué bueno que no por acá cuéntenme quién quiere levantar la manita y compartir su su experiencia o su impresión realmente te va a contar el por qué yo por qué tú por qué nosotros una persona por que quiera si es que hay alguien si no pues continuamos si no bueno pues ahora al final damos la impresión lo que lo que buscamos ahorita si te das cuenta es que te involucras en el proceso cuando contamos un poco de nosotros el por qué la otra persona la estoy eligiendo porque al final la estás eligiendo para un camino hazte consciente de ese proceso tú estás eligiendo a una persona para ser tu socia durante mucho tiempo hablo de un año mínimo mínimo un año de trabajo o sea es una sociedad de años de trabajo donde al principio estarás muy en contacto con la persona por lo cual es una sociedad entonces el que la invites lo estás invitando a colaborar la estás invitando a trabajar la estás invitando a ser parte de algo tuyo que también será parte de de esta persona entonces no pasa solamente de te invito y te invito sí claro es parte del proceso no hay un speech pero pero si requiere este compromiso tuyo esta entrega tuya este 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 proceso donde se hace mucho más personal y no a personal sino muy personal y donde la persona ve en ti la seriedad el compromiso y lo que tú estás compartiéndole no y sobre todo este esta pasión de estar ahí en el proceso ok vamos a continuar vamos a compartir pantalla nuevamente y lo que vamos a hacer ahorita justamente es concluir con la siguiente parte no que es vamos a armar toda la propuesta de valor completa de acuerdo y justamente lo que vamos a hacer ahorita es ya teniendo esta parte de porque porque yo porque tú porque nosotros podemos entonces ya elaborar toda la propuesta de valor insisto se va a adecuar a cómo eres tú se va a adecuar a tus palabras se va a adecuar a lo que eres pero si hay algunos tips que te voy a recomendar primer tip sigue este este proceso sigue este le llamamos yo le llamo directriz síguela de acuerdo porque si la sigues pues tendrás justamente la tendrás un camino a seguir de acuerdo cuál es la intención pues justamente si te das cuenta la intención es crear todo un camino un canal de comunicación entre tú y la persona para que escuchen proyecto de negocio la intención no es presentar el negocio ahí no es hablar del negocio ahí de acuerdo digo en muchas partes y a veces cuando uno está siendo principiante uno empieza a hablar más del producto o del negocio o de la marca sin hablar nosotros no te platicaba hace rato ese tema o por ejemplo oye mira te invito a un negocio donde hay productos buenísimos donde tú le entras con seis mil pesos y este y bueno y le entras le invitas a otras personas a entrarle con seis mil pesos y una persona me dirá pues si es eso no la respuesta es sí pero es un cachitito de todo lo que es el negocio ¿estás de acuerdo? entonces si solamente la persona ve un cachitito se queda con la impresión de todo lo que es con un cachitito tú dime si eso es correcto o sea que por ejemplo veamos no la punta del iceberg y digamos al iceberg es chiquitito cuando realmente es enorme entonces nos quedamos con muy poca impresión o muy mala impresión porque la información que tengo es muy poca entonces por eso la propuesta de valor toma muchísimo mayor interés y muchísimo mayor repercusión a la hora de proponer ¿de acuerdo? entonces te digo en la llamada o la invitación no hablamos sobre el negocio no estoy hablando sobre los productos simplemente mi intención es crear un canal de comunicación para que la persona escuche la presentación de productos o de negocio sobre todo la de negocio ¿de acuerdo? estamos hablando de la de negocio pero también funciona para el producto porque la intención también es crear un canal para que las personas escuchen la de productos ¿de acuerdo? o el producto en sí si te das cuenta lo que buscamos es que nuestra comunicación sea mucho más concreta nos volvamos mejores en la comunicación entonces vamos a utilizar siempre una estructura de lenguaje que es muy importante y sobre todo un lenguaje que sea mucho más concreto más sincero y mucho más comprensible a la hora de entenderse hay evidente varios tipos de lenguaje donde de hecho existe el lenguaje corporal le ha hablado pero aquí yo te recomiendo mucho varias cosas primero si vas a hacer una llamada que cuando no hoy porque estamos en el taller pero cuando hagas una llamada lo hagas parado lo hagas caminando no caminando en la calle sino en tu cuarto en tu oficina donde tú estás o donde estás en una llamada pues para ahí tú puede ayudar o erguido ¿de acuerdo? puede ayudar sonríe a la hora de hablar ayuda muchísimo ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer ahorita es una especie de speech pequeño ¿de acuerdo? de cómo introducir la llamada ¿de acuerdo? de cómo hacer esta primera parte ¿de acuerdo? te voy a dar ejemplos insisto no son los no digo que sea un speech que tengas que seguir pero sí te recomiendo que utilices un lenguaje asertivo dentro de los lenguajes hay tres uno es el pasivo que es el de hola amiga este ojalá y oye ojalá que no te interrumpa este si puedes contestarme está bien pero y si no luego te marco mira es que te quiero invitar a un negocio pero ojalá que pudieras pero si no te interesa no pasa nada súper pasivo ¿de acuerdo? es un lenguaje perdón súper así con una energía muy baja y entonces pues es la persona todos los que escuchamos una invitación así de mira ojalá que no te preocupes ojalá que no te interrumpa oye mira este perdón que te interrumpa este te quiero invitar a un negocio ojalá que te animes todos decimos next ¿por qué? ¿qué me está diciendo esa persona? primero el barco está pésimo y el capital peor entonces no ¿sí me explico? pues quiero que entiendas esta parte este es un ejemplo de persona a persona de de hola ¿cómo estás? o sea la apertura se llama rompehielo ¿te acuerdas? hola ¿cómo estás? te va a poder responder bien, muy bien, gracias y tú bien ¿no? primera parte importante de la persona vas a preguntar si está ocupado o ocupada hola ¿estás ocupado? ocupada ¿te agarro ocupado? ¿te agarro ocupada? ¿por qué es importante preguntar eso? porque lo que genera simplemente es la apertura de comunicación y también vas a mencionar por ahí yo no lo puse aquí pero es importante mencionar tu llamada es corta tu llamada es rápida yo le digo hola ¿te agarro ocupado? me dice no, para nada perfecto, mira de rápido voy de rápido quería marcarte pero no había podido pero ahorita repito aprovecho unos 5 minutos 3 minutos y la persona empieza con esta parte de introducción me había acordado de ti o me había acordado de ti pues hace unos días me compartiste el botón rojo voy a dar un ejemplo supongamos que me contó la persona que quería hacer algo más que estaba viendo si poner un changarro de gorditas un changarro algo en las noches porque le interesaba hacer negocios no sabía qué ¿no? un ejemplo ok oye me acordaba de ti pues que hace unos días me comentaste que estabas queriendo empezar algo más a tu trabajo pero que aún no habías encontrado perfectamente qué ¿te acuerdas? la persona primero va a decir sí, sí, me acuerdo fíjate en esas primeras 3 líneas lo primero que vas a notar es que tú estás haciéndole ver que tú lo escuchaste por eso la prospección debe ser una prospección genuina escuchar realmente sus necesidades qué está queriendo qué está buscando el segundo mensaje es que él va a detectar que lo escuchaste ¿cuántas personas no escuchan hoy en día? ¿cuántas personas realmente pues preguntábamos y hablamos sin detectar ¿no? todas las ¿cómo se llama? pues toda la la historia o sea las personas escuchan perdón hablan pero sin escuchar en mayoría de los casos ¿no? y te pueden contar estoy segurísimo que antes de esto de lo que hacemos hoy en día ya había sentido botones rojos de todas las personas ¿por qué? porque nos encanta compartir pero no tenemos la habilidad de escuchar y hasta que estamos conscientes de escuchar encontramos que todas las personas tienen necesidades ¿vale? entonces hasta esta parte vamos bien ¿no? la persona va a ver te va a decir sí, sí, recuerdo ¿ok? entonces aquí ya jalaste su atención oye hace un día me acuerdo que me comentabas tal cosa ahí tienes un súper gancho y una súper intención me acuerdo que me comentabas que estabas buscando alguna alternativa de tus rodillas pero que habían no habías encontrado ¿te acuerdas? sí, ¿no? me acuerdo que me comentabas ¿no? que hace unos días que me compartiste que estabas buscando un ingreso extra por un tema ahí un tema económico que tú tienes que hasta el momento no habías resuelto ¿te acuerdas? sí sí, simplemente sacas a colación el botón rojo ya que sacas a colación el botón rojo viene a otra parte viene por qué yo por qué tú por qué nosotros fíjate qué interesante ¿verdad? entonces vamos a vamos a unirlo todo ahora sí hola, ¿cómo estás? ¿no? bien, muchas gracias oye, ¿te agarro ocupado? ¿por qué pregunto eso? un ejemplo imagínate que está en el baño pues no, ¿verdad? o bueno, casi nadie contesta en el baño creo yo pienso yo no contesto en el baño pero imagínense ¿no? que hay que contestar en el baño o que está en no sé en el no sé en el tráfico haciendo algunas maniobras para salir pues tampoco se puede ¿no? no puedes contestar no puedes atención pero te agarro ocupado no, para nada si te dice que sí está ocupado te recomiendo que le digas ¿qué te parece que te marco en una hora o dos horas? y te va a decir que sí ¿no? y le marcas en una hora o dos horas depende de lo que tú le dijiste si es una hora o en dos horas pero si te dice sí, sí estoy ocupado pero dime te va a decir muchos casos ah, bueno pues ahora le avientas la propuesta de valor ¿vale? me he acordado de ti pues hace unos días me compartiste que tú tenías una situación económica que no habías resuelto pero que hasta el momento no habías resuelto ¿te acuerdas? no, pues que sí ok mira viene sí, sí recuerdo ¿no? la persona te dice bueno empieza con el copo que yo mira, como sabrás he sido pues académico de muchos años pero en ningún momento me encontré en una situación semejante a la tuya justamente de hecho me preocupé y busqué resolverla y decidí empezar un negocio en el cual me está ayudando a resolverla hoy en día veo un gran panorama ahí te lo comparto a ti amigo porque es una persona súper trabajadora honesta y me gusta como eres puede ser una opción económica para ti veo un grupo potencial para trabajar juntos me encantará que seas mi socio me encantará que puedas que tú puedas tú y yo podamos trabajar de la mano ¿cuándo nos vemos para conectar en línea? ¿cuándo nos podemos conectar en línea? ¿cuándo nos vemos para que te presente mi proyecto mi negocio entre semana o fin de semana? ¿se explico? hasta ahí paramos de hablar entonces si todo este proceso tú lo unes te va a ayudar mucho a dar una propuesta de valor muchísimo más fuerte si te das cuenta ya estamos uniendo la primera parte de Otón Rojo con el por qué yo por qué tú por qué nosotros y luego viene te va a responder este usualmente responde entre semana a fin de semana te va a decir entre semana tú siempre da dos opciones jueves o viernes ah pues jueves en la mañana o la tarde en la tarde perfecto a las cuatro a las cinco por qué damos dos opciones porque las dos opciones ayudan a que tú tú des o propongas las que tú puedes en el fondo la persona el prospecto va a sentir que está eligiendo pero en el fondo siempre estás dando tú que puedas evidentemente no vas a dar una opción de la mañana si tú no puedes en la mañana no vas a decir en la mañana o en la tarde podrías decir en la tarde o en la noche ¿me explico? porque en la mañana no puedes o si no puedes en la tarde en la mañana o en la noche ¿por qué? porque simplemente eso siempre lo que hacemos es que en todo el proceso tú tienes el control de la llamada y te puede preguntar de qué se trata sí, sí te puede preguntar y es normal que te pregunte ahora te voy a ayudar con eso ¿de acuerdo? pero vamos a dar la primera parte aquí no tiene por qué haber objeciones con la forma en la que estamos proponiendo simplemente si te das cuenta de eso otra vez crear el canal de comunicación ¿de acuerdo? entonces cuando decimos ¿cuándo nos podemos ver o conectar en línea para que te presente mi proyecto entre semana o fin de semana hasta ahí tú ya dejas de hablar la persona te va a responder fin de semana ok tú dices sábado o domingo sábado perfecto en la mañana o en la tarde en la tarde excelente a las 4 o a las 5 a las 4 perfecto entonces nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde ¿está bien? perfecto ¿no? y ya justamente yo lo que hiciste es justamente concretar tu objetivo tu objetivo es crear una cita con un lugar en este caso si es en línea por Zoom con un horario ¿de acuerdo? un día y un lugar y un horario es muy importante si te vas a ver cuál es la persona que ya se está poniendo pues bueno vas con tu plan pero si no es en línea pues en Zoom ¿no? por eso es el medio en Zoom a las sábado a las 4 excelente entonces ese es tu objetivo ese es realmente tu objetivo tu objetivo no es contarle el negocio una llamada tu objetivo es justamente crear el canal de comunicación a través de la edificación tuya de él y de la colaboración en conjunto ¿de acuerdo? si la persona te pregunta oye cuéntame de qué es tú le puedes responder la parte de abajo tienes inconveniente que te mande información y te va a decir para nada excelente entonces pero aún es importante que si nos conectemos un día ¿cuándo puedes? ¿entre semana o fin de semana? y te va a decir ya pues de fin de semana sábado o domingo sábado en la mañana o tarde a las 4 o las 5 a las 6 si puedes perfecto y lo que yo hago al final es reiterar la cita de hecho yo la reconfirmo ¿de acuerdo? como sé que eres una persona ocupada te voy a te escribo el día sábado por la mañana caso del sábado ¿no? pero puede ser cualquier día te escribo el sábado por la mañana para recordar que tenemos una cita el sábado a las 4 ¿te parece? perfecto ok excelente entonces hasta ahí corta la llamada ¿de acuerdo? yo lo que hago simplemente es reafirmación de la cita no la estoy reconfirmando o sea yo ya sé que va a ser ese día no le digo te voy a escribir un día antes para confirmar si no porque la cita ya está ¿de acuerdo? es más yo ya le digo ya la puse en mi agenda solamente te escribo el sábado en la mañana para recordarte que tenemos cita no para confirmar para recordarte que tenemos cita a las 4 del sábado o a las 8 el lunes a las 4 el domingo depende del día que hayas tenido la cita ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio no te comenté pero espero que le pueda tomar screenshot a la parte anterior si sí necesitas screenshot por ahí coméntalo levanta la mano para que puedas armar tu speech ahora sí vamos a hacer otro ejercicio ¿de acuerdo? lo traté de hacer lento para que notaras como el camino y la unión ¿verdad? con la parte inicial y por qué yo por qué tú y tú por qué nosotros la pregunta que puse en mayúsculas más me voy a regresar un poquito más para que lo veas espérate más atrás ahí está aquí está lo más para que lo veas que la pregunta es muy importante y la puse en mayúsculas ¿cuándo nos podemos conectar? ahí no se pisa ¿cuándo nos podemos conectar para que te presente el proyecto que estoy desarrollando? ¿entre semana o fin de semana? esta pregunta que ya está ahí en pantalla que está en mayúsculas es importantísimo es una pregunta de cierre si te das cuenta es una pregunta que simplemente concreta crea acuerdos lo que quiero explicarte en el proceso que sigue que el escribir en la mañana que te voy a escribir que escribirle para recorrerte la cita ya hubo un acuerdo si tú no le dices que le vas a escribir en la mañana para recordarle pues entonces probablemente si te sientas hoy no será mucho que le tengo que decir porque no hiciste el acuerdo entonces tip número uno también o tip número dos que de veras de los más importantes acostúmbrate a crear acuerdos ¿de acuerdo? cuando tú creas acuerdos con las personas no hay ningún problema que le digas nos conectamos al rato amiga te mando al link en cinco minutos para conectarnos no hay ningún problema se siente natural pero si tú no le avises antes si tú la llamada nomás le dices oye te invito a un negocio si bye y no hay cita no hay lugar no hay acuerdos no hay por dónde no hay qué canales no hay si por sumo en vivo no hay cafetería o sea no hay nada entonces te va a ser muy difícil escribirle otra vez que ya no te contesta ¿no? pues entonces te vas a sentir en un momento o sea acostúmbrate a crear acuerdos y acostúmbrate que en la llamada en la propuesta que también puede ser por texto no hay ningún problema pero te lo vamos a hacer yo te recomendaría desde mi punto de vista muy personal si soy yo yo amador que utilices llamada ¿por qué? porque escuchan tu voz a mí me gusta mucho que me escuchen mi voz y yo escuchar a la persona pero si lo puedes hacer por texto también es válido esta parte por texto es totalmente válido solo que pues si te lleva un poquito más de texto ¿verdad? pero bueno entonces tómale screenshot a esta parte si ya lo tienes tómale a esta segunda parte simplemente es la reconfirmación o más bien la reafirmación de la llamada si te das cuenta repetimos dos o tres veces la parte B nos vemos tal día a tal hora como sé que eres una persona ocupada te voy a escribir ese día por la mañana para recordarte que nos vemos tal día a tal hora ¿te parece? perfecto muy bien muchísimas gracias por tu tiempo y nos escribimos en la semanita te escribo y que tengas un bonito día fin de la llamada ¿de acuerdo? entonces viene el segundo ejercicio ¿de acuerdo? vamos a hacer un ejercicio por personas la persona A le va a hacer toda la propuesta de valor desde el inicio del hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? perdón ya no hola ¿cómo estás? te agarro ocupado ya no preguntes cómo te va porque ya no estás prospectando perdón simplemente ya es directo hola ¿cómo estás? te agarro ocupado no para oye mira me acuerdo ya entras directo a la propuesta de valor ¿de acuerdo? y después la persona B le hace la propuesta a la ¿de acuerdo? botones rojos puedes utilizar el que tú quieras puede ser el tema económico puede ser el tema de tiempo libre puede ser el tema de hacer algo más puede ser algo que te diga es que quiero hacer un negocio pero no sé qué la verdad me gusta mucho moverme pero no sé qué hago no sé qué empezar a hacer o si si quiero hacer algo pero no sé cómo empezar hay muchas maneras ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer un ejercicio ahora si tiene alguna pregunta puede hacerlo ahorita antes de empezar como la frase de ahora o calle para siempre ¿de acuerdo? para empezar tiene una pregunta en el en el chat pregunta que si es si lo puede hacer por mensaje de voz si se puede si 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 yo creo que si se puede solamente hay que asegurar que la persona te conteste ¿verdad? porque si la persona no te contesta pues queda esta forma de elaborar necesita réplica si tú le avientas el speech así a ver cuando te contesta pero si si te está contestando en el momento claro que es válido totalmente totalmente sin problema yo creo que aquí más bien depende cómo te estás trabajando el canal de comunicación con la persona pero si necesita réplica porque si yo le aviento el speech así completo sin una réplica de la persona sin que me haya escuchado o me haya contestado si es cierto me acordé oye mira tienes razón oye pues entonces es difícil ¿de acuerdo? yo si te recomiendo que haya esta interacción eso sí ¿por qué? porque tiene que ser personal no a personal de verdad ya basta con las cosas a personales si la industria se fue por ahí porque mucha gente le tuvo mucho miedo a trabajar consigo mismo es otra historia ya se fue lo que estamos haciendo hoy en día es la personalización la hiper personalización de las propuestas que si yo te estoy invitando a ti es porque yo encontré ese valor contigo y veo un botón rojo y te propongo que trabajes conmigo y trabajemos juntos ¿de acuerdo? y eso lo vas a encontrar con todos no importa que no los conozcas ahorita pero vas a encontrar el camino cuando tú generas las interacciones digo lo digo en general no por una persona en particular entonces va a ayudar muchísimo entonces si se puede querida Mayra yo estoy seguro que sí siempre y cuando haya réplica bueno desde mi punto de vista pero bueno vamos a empezar con el ejercicio ¿de acuerdo? vamos a crear salas si me permiten si me ayudan deteniendo grabación vamos a empezar a crear salas gracias a ti Mayra un placer ¿cómo se sintieron? ¿qué quiere compartir? muy bien muy querido bueno no que Dani lo haga aquí con los compañeros ok adelante este Dani o quien guste quien guste vas Danielín gracias gracias Memín pues este o sea fue fue bastante fluido bastante pues ya de manera natural como ayer me dijo Grace que ya es parte de nosotros entonces este me tocó con esta Carlita pues ahí lo único la única observación que ella me hizo es de que su botón rojo fue de de dinero pero yo le platiqué mucha parte de lo de la salud nada más fue como observación nada más enfócate mucho en la en el botón rojo porque luego a veces pues ok o sea está bien la salud yo no digo que no pero te estoy diciendo que necesito dinero entonces esa parte enfocarse más en el botón rojo darle darle más énfasis correcto correcto no exacto tienes razón ser más concreto para no irse por tangentes que no quieres o que te pregunten cosas que no pero muy bien muchas gracias también por tu aportación y qué bueno porque eso es correcto Lulú veo tu micrófono abierto quieres compartir algo oh perdón no se me fue pero bueno ya que me das la palabra muchas gracias pues yo nada más que me siento siempre que hacemos estas talleres me siento más segura más fuerte porque siempre aprendo de todos mis compañeros con los que me toca trabajar este con Rory me encanta trabajar porque aprendo mucho de ella y este y bueno pues me sentí muy muy bien y pues repito nuevamente aumenta mi seguridad y como quieres correcto que bien que bien gracias Lulú que bueno que lo estás haciendo porque al final no hay otra respuesta que la práctica es práctica 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 no si se escucha fluido natural es porque lo has lo hemos practicado y lo has practicado entonces este si requiere práctica tips no es grábate en un momento todos los celulares tienen una aplicación que es grabar grábalo no escúchate cómo se escucha tu tono de voz cómo haces la propuesta al principio uno se siente incluso hasta ridículo porque me estoy grabando pero después te vas a hacer cuenta que es muy importante escucharte porque como te escuchas o las personas te van a escuchar y van a detectar tu botón rojo tu seguridad si la voz te está temblando no te está temblando si dices alguna otra muletilla porque a veces pasa mucho por el algunas preguntas cuando somos nerviosos pasa oye mira te quiero invitar a un negocio ¿qué te parece? ahí no hay ninguna propuesta a veces pasa que esta parte pero bueno gracias Lulú por tu comentario tu aportación y a seguir practicando gracias muy bien perfecto aquí dice Paloma que no puede abrir su micrófono no te preocupes muchas gracias por estar en el problema pero aquí estamos contemplando está en el trabajo y dice Mara que también te das cuenta si estás repitiendo ideas o palabras correcto muchas gracias sí uno está reuniendo en las mismas en las mismas ideas y uno está regresando a las mismas palabras y bueno quien quiere hacer algún otro comentario para hacer los comentarios finales y concluir quien quiera compartir algo más algún opinión o cómo se sintió yo yo adelante Guillermo sí a mí me tocó trabajar con Mayra la verdad es que ya se ve que ella sí practica bastante porque fue súper concreto su propuesta de valor fluida sin tanta muletilla sin tanta repetición de idea y pues al ratito que va a tener una prospección pues bueno sé que va a tener muchísimo éxito y me da mucho gusto cómo ya va avanzando súper qué padre qué bueno gracias y sí sí sobre todo también por Mayra gracias que se nota que es muy aplicada todo lo que ella hace pero está súper bien qué bueno gracias y sobre todo en efecto la práctica yo recomiendo mucho esto practicarlo antes de llevarlo al campo a qué me refiero al campo o sea a la vida real practícalo practícalo con tu offline dices oye te voy a marcar un ratito hazlo también se puede es un buen tip yo lo hacía antes casi como lo hacía cuando estaba construyendo con mis primeros socios parte del equipo nos llamábamos literalmente yo me iba al otro lado del Starbucks la persona se quedaba a otro punto y nos llamábamos y nos invitábamos y ahí mismo nos hacíamos la invitación porque lo que queríamos era bueno lo que yo quería es que escuchar cómo lo estaba diciendo y que la persona también se pone nerviosa cuando hasta uno la primera vez uno se pone nervioso es normal no se pasa a todo digo no sé si a todo el mundo pero a mí sí me pasaba entonces la práctica ayuda muchísimo grábate mírate el espejo escríbelo te puede ayudar mucho una vez que lo tengas más fluido digo no te va a tardar más que un día no te preocupes dos días a lo mucho ponte entonces ya la meta si tú ya estás prospectando ahora si ya estás encontrando justamente a las personas en las comunicaciones elementos que te dicen esta persona es buena o podría ser un buen socio comercial o podría ser un buen socio de negocios o me encantará poder apoyar o me quiero compartírselo ya no te limites ya no hay razón para limitarse aquí es ya se lo comparto ya cuando tienes la práctica se lo compartes de forma mucho más eficiente rápida y sobre todo ahí sí yo te voy a compartir lo que yo pienso es que viene desde acá o sea se lo compartes con todo tu ser real ya no se lo no lo invitas porque respira y se mueve y tiene dos brazos y tiene dos manos y tiene dos ojos y ya lo invitaste sino que lo invitas porque de verdad quieres trabajar con él recuerda es una sociedad mínimo de un año a menos que te mande la goma al mes ¿no? pero mínimo mínimo es un año una sociedad mínimo de un año de trabajar su MPP los ocho pasos sus socios ¿sí me explicó? entonces quiero que hagamos conciencia de esa no es solamente te invito a ver cómo nos va por eso es todo esa estructura y como decía ya la hiperpersonalización es con el botón rojo identificado la necesidad a veces no está a flotes o sea no está muy evidente pero sí por ahí va y eso ayuda mucho a hacer una propuesta mucho más certera y desde un punto más honesta porque entonces ya las personas también te ven a ti como es ah esta persona sí me quiere ayudar porque yo creo que lo ha sentido si alguien te marca queriendo vender una tarjeta o queriendo venderte algo dices no no gracias ya y muere ¿no? porque tú sabes que quiere ganar de ti ¿no? y cuando tú una persona tú le marcas y siento que quieres ganar de ella pues inmediatamente te dice que no yo al principio notaba no en mi caso pero muchos socios noté que en la propia invitación les decían que no entonces quería revisar qué pasaba y sí me noté que pasaba mucho por una invitación más bien de a mi ida te invito y un producto sin negocio pero no había una propuesta de nada solamente era lo comparto chicle y pega y no es chicle y pega ¿de acuerdo? muy bien entonces ya con esto acabamos muchísimas gracias espero que les haya funcionado el taller espero que la práctica que es lo más importante funcione y a partir de ahí ya no te limites te recomiendo mucho practica con tu habla si es que te hace falta practicar marcale te voy a marcar punto número dos si ya tienes la práctica hecha entonces ponte metas a quienes les vas a hacer la propuesta de valor cuántas de aquí al cuando estamos a martes de aquí al jueves cuántas personas vas a marcarle porque si no estamos sobre esta intención y estamos a lo que salga en la semana a ver a quién sale no es así ¿de acuerdo? no es así a ver a ver quién sale en la semana a ver a quién les lo propongo no debe haber una intención cuántas a quiénes de qué manera cómo se llaman cómo les vas a decir cuáles son sus botones rojos ya tienes más enfoque como dice un audio que se llama cazador de cazador de conejos no se llama cazador de dragones que es un audio viejito de José Bobadilla es muy popular escúchenlo por cierto a lo que no han escuchado cazador de dragones escúchenlo pero ahora habla cazador de conejos que nosotros somos más bien como sigilosos como más precavidos porque si tú llegas contra un conejo gritando y aldriano el conejo se te va y es correcto entonces si eres más enfocado más directo no ahí estás entonces en el proceso de prospección realmente lo haces genuino lo haces honesto y lo haces concretos y de verdad quieres trabajar con la persona eso la persona lo nota y casi siempre casi siempre el 99% dice va trabajemos juntos muchísimas gracias por su tiempo de verdad gracias por su disposición por su espacio el tiempo es el activo más importante que hay y uno de los más maravillosos y ustedes lo han entregado para su negocio durante una hora lo cual está excelente los felicito y gracias por su tiempo y de todo corazón deseo que todo esto lo llevamos a la práctica muchísimas gracias 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 por ver el video.